La salud de la naturaleza es nuestra salud. Ahora más que nunca tenemos que invertir en nuestra propia salud. Yo creo que ha llegado el tiempo de cuidarnos, de cuidarnos y de sentir la naturaleza. Más verduras, más frutas, más pescado, carne rica, pero en su justa medida. Nos tenemos que entrenar un poquito para reeducarnos en el sueño. Es fundamental que hagamos algo que hemos intentado hacer todos los años, que es tomarnos ese respiro, pero que ahora es más importante que nunca. Viajar y ver cosas nuevas también tiene que ver con el conocimiento. La suerte que tenemos en Asturias es que tenemos la montaña y la playa. La libertad y el poder estar en las montañas, en la carretera, en las playas. Solamente entrar al agua, estar en contacto con el agua fue increíble. Que Asturias tiene muchos planes. Somos como somos porque fuimos bosque. En realidad somos un bosque que bajó de las ramas y echó a andar. Somos tierra que camina. Subtitulado por Jnkoil. Gracias.